Bienvenidas y bienvenidos a Música por Inclusión, yo soy Carlos, me acompaña por acá Nati. Hola. Y hoy es un programa muy especial porque nos acompaña un músico importantísimo en la historia musical de Costa Rica. Ha pasado por varias bandas, Shenuk, 50 al Norte, Modelo para Armar, Humanos, Suite Doble y además de transitar por muchísimos géneros y estilos musicales, también ha tenido una participación importantísima en el activismo cultural y en la gestión cultural. Y además de eso, amigo indispensable de Música por Inclusión, Bernal Villegas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Un placer. Gracias. Buenísimo estar aquí, lindísimo además. Viste que bonito. Es muy ramosada la cosa. Muy bien. Y de hecho, bueno, a propósito de cosas y de estarse renovando, usted trae material nuevo, ¿verdad? Sí. De hecho, no solo usted se lo está reinventando, sino también Suite Doble, ¿verdad? Correcto. Que de hecho, ya hemos estado esperando ese reencuentro, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos cuente un poquito acerca de su material nuevo y también luego que hablemos un toque acerca de Suite Doble y de cómo ha sido ese proceso. No, básicamente el material nuevo corresponde a nuevas ideas que ya era necesario tener, digamos. A mí siempre me gusta estar como renovando el repertorio y siempre estar componiendo. Entonces, hoy en efecto, sí, vengo con algunas canciones nuevas, con unas temáticas tal vez un poco diferentes. Antes era como muy intimista la cosa. Ahora sigue siendo siempre mi vida, pero cosas como más dentro de lo que me afecta, lo externo a mí, digamos. Entonces, las relaciones con la gente importante, cómo se relaciona uno con esa gente y luego con el entorno, con la gente en la calle y esto, ¿verdad? Por ahí anda la idea del nuevo material. Que de hecho es algo que hablábamos ahora detrás de cámaras, ¿verdad? Un poco como la realidad nacional y cómo todo ha ido cambiando mucho, ¿verdad? Mucho, claro. Porque también usted ya lleva un buen rato en esto, ¿no? Claro. Entonces, usted ha visto tal vez como las transiciones tanto en aspectos musicales como en aspectos sociopolíticos del país, ¿no? Claro. Sí, creo que el país ha cambiado indiscutiblemente y a veces pienso que no ha cambiado o no está cambiando mucho en un giro muy positivo. Me preocupa que se esté polarizando, digamos, las ideas. Que no importa, ¿verdad? Todas las ideas pueden coexistir en un mismo entorno, pero cuando ya el proceso es violento, digamos, o ya hay una intención de hacer como una mala jugada, ¿verdad? O de ser arteros. Yo pienso que eso es una de las cosas que los costarricenses deberíamos más de rechazar, pues. Yo sé que el diálogo es importante, eso es como algo súper... Pero creo que al final de cuentas el principal afectado es el mismo costarricense, con toda su dinámica, donde la gente no se respeta en la calle, donde es un agite, que los carros, que la gente te grita, ¿verdad? Que a veces gente que va más allá y sacan un arma o te amenazan así y uno así totalmente asustado, ¿verdad? Eso yo creo que son cosas totalmente innecesarias en un país que necesita de alguna manera concentrarse en salir adelante, ¿verdad? Más allá de, digamos, de planes fiscales o más allá de todo esto, creo que el costarricense debería, o los costarricenses, pienso, ¿verdad? Un examen para ver qué tipo de país queremos, pienso, ¿verdad? En qué tipo de país nos podemos sentir tranquilos, en qué tipo de país podemos encontrar lugares limpios sin basura, por ejemplo. Entonces yo creo que es un trabajo de todos los días y de todos los costarricenses, tanto los que están llamados arriba como los que están abajo o en el medio, eso no importa. Es un trabajo como de todos, creo. Sí. Yo siento, perdón, adelante. Dile. Nada más para cerrar ese tema, que me parece que es una cosa muy de, de que tal vez antes el tico era más socialmente tranquilo, ¿verdad? Como más de escuchar lo que le decían desde arriba y no chistar, porque todo el mundo estaba como muy en su cosa, pero ahora pues ya se ha alborotado, por así decirlo, un poco más el movimiento social, ¿verdad? Que siento que está bien hasta cierto punto para, como para exigir derechos, pero también obviamente no queremos que se vuelva más violento de la cuenta. Sí, que no sea una excusa. Claro. Para meternos en esta, digamos, de alguna forma globalización de la violencia también. ¿Verdad? Donde hay valores y cosas que ya no importan porque parece que no corresponden las nuevas tendencias, ¿verdad? Por ahí anda la cosa. Así que yo creo que ese ayer, ese antes, no es muy lejano tampoco. Sí. Es como la generación de cuando ustedes nacieron, más o menos. Y, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, que ustedes pudieran tener un país mucho más seguro, ¿verdad? Ojalá que las generaciones que vengan podamos procurar eso, ustedes y nosotros y los que estemos. Sí. Es un proceso. Algo que afortunadamente ha evolucionado también a nivel global es cómo a través del arte, a través de la música, a través de la cultura, pues nos oponemos, digamos, a estas formas, digamos, violentas de relacionarnos. Más bien, tratamos de unir a la gente. Recientemente usted participó, por ejemplo, en una iniciativa, digamos, que a través de la música denunciaba la xenofobia y más bien apuntaba hacia la solidaridad con los pueblos hermanos de Centroamérica. Recientemente también en un ensamble ambiental transmitiendo un mensaje precisamente ecológico. Claro. Y, bueno, me imagino que hacia eso van, digamos, como estas nuevas propuestas de ya salir, digamos, como de, tal vez del rinconcito privado de uno, digamos, en donde tal vez uno tiene como tensiones, pero no se ha enfrentado como a ese mundo, ¿verdad? Entonces, es bueno verlo, no solamente desde artistas jóvenes, sino, digamos, artistas que tienen trayectoria, ¿verdad? Que poco a poco, digamos, convergen como en esa idea, digamos, como en esas ganas de proyectar ese mensaje. Yo pienso que el trabajo es de todos, ¿verdad? Yo hago música, creo que el arte o la cultura en general es una de las piedras que se tiran más largo y más fuerte de los pueblos, ¿verdad? O sea, trascienden fronteras y, además, generalmente el arte está relacionado con tendencias más rebeldes, ¿verdad? Pero rebeldes en el sentido de no aceptar todo lo que le dicen que ya está impuesto, sino de tratar de buscar nuevas cosas, ¿verdad? Escuchar nuevas cosas y tener criterios más amplios, diría yo. Entonces, participar en eventos como este Congreso de Sostenibilidad que hubo hace poco en Parque Viva, o si no, esto en relación a la xenofobia, o también yo soy, digamos, un fiel seguidor y luchador de los, del derecho a la propiedad intelectual, ¿verdad? Creo que también el mundo general está acostumbrado a tomar lo que no es de ellos y usarlo, ¿verdad? Porque así es la tendencia, ¿verdad? Y no, o sea, sí hay reglas, hay cosas muy concretas que hay que velar y un país como Costa Rica que tiene legislación tan, tan floja en algunas cosas. Sí, correcto. Hay algunas, digamos, en arte o en la industria cultural hay algunas faltas que no tienen pena. Entonces, da igual, ¿verdad? En la música, en las leyes de televisión, en las leyes de cine, ¿verdad? Las leyes de cine, por supuesto, imagínate. O sea, el cine hasta hace poco está empezando ya a tener una conciencia general, real, de que hay derechos, de que hay cosas que le pertenecen a personas que están trabajando en la industria. ¿Verdad? Es una posición un poco cómoda, pienso yo. El costarricense a veces somos como de zonas de confort muy grandes. Sí, eso es cierto. A mí me parece muy interesante esto de como de la propiedad intelectual porque siento que estamos en una, tal vez en una generación donde nos estamos dando más cuenta como de que a fin de cuentas todo es una copia de todo, digamos, todo viene de algo, todo está referenciado en algo. Entonces, tal vez me parece interesante que más bien nos estamos como reapropiando un poco de los productos ajenos y no tanto como robándolos, ¿verdad? Que siento que son visiones diferentes de ver la propiedad intelectual y los productos intelectuales. Sí, yo pienso que el mundo está más que globalizado, tal vez globalizado a nivel de las grandes industrias que manejan todo este mundo como la Nestlé, etcétera, ¿verdad? Que inclusive andan ya viendo a ver cuántos, cuántos acuíferos compran, ¿verdad? Para toda la cosa de la privatización del agua también, que es todo un rollo que a mí realmente me preocupa muchísimo. Ahí ya algunos países que están en África, por ejemplo, ya están casi que en zona roja con cantidades de agua casi que mínimas, ¿verdad? Y eso es una realidad ya, no hay que esperar. Aquí en Guanacaste también. Bueno, no hay que ir tan lejos, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pues yo creo que en términos generales el arte es, insisto, una piedra muy dura que puede quebrar muchos vidrios y que puede mover muchas cosas. Sí. ¿Cómo siente usted que ha alcanzado su arte, digamos, ya como para ir cerrando un poco, en términos, digamos, de salir de aquí, de nuestra realidad inmediata, por así decirlo? ¿Cómo siente usted que ha logrado llegar a más gente? Bueno, yo tengo varios años de estar en esto y me encanta saber que ha habido como una ruptura de comunicación. Vamos a ver, más bien ha habido como una conexión generacional. Ok. En la cual, gente que todos, digamos, muchos de ellos podrían ser mis hijos, ¿verdad? De alguna forma están conectados con tendencias, con cosas como las que hago. Y eso me motiva porque creo que el mensaje sigue estando ahí. Es lo más energético posible, lo más honesto posible. Y rico, yo creo que una de las cosas que tiene el rock y la guitarra eléctrica y esto es que tienen un poder de convocatoria y de convencimiento rico. Sí, más general. Pasó en el Rock Fest, aquí en la Universidad de Costa Rica, para hablar sobre la importancia, digamos, de alimentar, digamos, los fondos públicos de la universidad, ¿verdad? Y defenderlos, y convocaron, digamos, grupos de los noventas, convocó a una cantidad increíble de chamacos como nosotros, ¿verdad? Sí, tú lo dijiste. Vamos, para verlos y a la vez escuchar ese mensaje, ¿verdad? Sí, a mí me sorprendió ver gente cantando canciones, por ejemplo, el primer disco de Sweet Doble. El disco que fue hecho en 1998, imagínate. Y es ver a gente cantando, entonces yo decía, ok, vale. Vale, sí, vale, rico, rico, y además de eventos de ese tipo, pues a nosotros los artistas nos colocan siempre al frente del público y que el público juzgue. Claro, sí. Buenísima nota, claro. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias, gracias por venir y sacar un ratito de conversar con nosotros. Gracias a ustedes, porque además sé que tienen una imagen renovada, hay buenas ideas en el canal, y creo que un canal como este se convierte en una ventana importantísima para que la gente reciba información que no es la tradicional. Claro. La verdad, la tradicional que nos estandariza. Más Televisión con Sentido. Exacto. Gracias. En todas, gracias a usted. Y si quieren ver también esa experiencia de Rockfest, recuerden que pueden pasar al canal de YouTube de Música por Inclusión, donde probablemente estén viendo este video, ¿verdad? Pero por ahora, nos despedimos. Nos despedimos, los dejamos con el chivo de Bernal Villegas. Esto fue Música por Inclusión, en el canal CERVE, donde hacemos Televisión con Sentido. Música por Inclusión, en la página de YouTube de Música. Música por Inclusión, en la página de YouTube de Música.